Y esa nota es al sabor O va a ser Y que le tocan me Me dejen a pagar Por teléfono Por teléfono Déjame verte Tenerte cerca Que nos miremos Y si tú quieres Toma mis manos Hasta besarte Si tú me dejas Por teléfono Déjame verte Para decirte Lo que yo siento Es lo que tengo Cuando esta salida No sepas tú Decirte lo que siento Entregaré mi sensimiento Poner palmo a palmo Mi corazón Trata de entender la situación Ya no me llamo No me llames más Te lo digo por favor En vivo y en directo Tenemos que ver No me llames más No Por teléfono 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 no, por teléfono no, no que va Por teléfono no, eso no sirvió, llamarita contigo no Por teléfono no, por teléfono no, no que va Oye, que se te gasta la tarjeta, cuélgalo ya Por teléfono no, por teléfono no, no que va Porque yo quiero contigo por teléfono no puede ser Mira yo te lo digo, por teléfono no, por teléfono no No que va, que se te gasta la tarjeta, cuélgalo ya Llamarita contigo no, por teléfono no, por teléfono no Mira mi dedo pues, mira mi dedo Dale Dale Mira que te están oyendo, vale más, ven pa'ca Mira que te están oyendo, vale más, ven pa'ca Mira que te están oyendo, vale más, ven pa'ca Mira que te están oyendo, vale más, ven pa'ca Mira que te están oyendo, vale más, ven pa'ca Mira que te están oyendo, vale más, ven pa'ca Mira que te están oyendo, vale más, ven pa'ca Vale más, ven pa'ca Mira que te están oyendo, vale más, ven pa'ca Mira que te están oyendo, vale más, ven pa'ca Vale más, ven pa'ca Vale más, ven pa'ca Vale más, ven pa'ca Y para mi amiga Vale más, ven pa'ca Perseo y uso un abrazo Vale más, ven pa'ca Buena mechita Vale más, ven pa'ca Y para Paola Vale más, ven pa'ca La gente es vallana, pues Vale más, ven pa'ca Vale más, ven pa'ca Todo eso es de ella Vale más, ven pa'ca Vamos Re, re, te están oyendo, con quién Con quién Con quién Con quién Con la vecina de la A ver Re, re, te están oyendo, con quién Con quién Con quién Con quién Con la vecina de la A ver Ring, 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 ring Listo ocupado Con quién Con quién Con quién Con la vecina de la A ver Sabor Ring, otra más Ring, 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 ring Listo ocupado Dale de nuevo Ocupado con quién Con la vecina de la A ver Sabor Aló 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 Aló